La historia de Emilio. Ay, Emilio, a ver, dijiste al principio, en mi periodismo de vida, que era una historia que tenía que ver con una fotografía, cómo puede cambiar tu vida. Así es. Una fotografía... Ay, a ver, arráncate. O hasta un simple video, cómo puede cambiar tu vida, cómo puede cambiar el concepto en el que te tenga todo un grupo de personas que al final te juzga, te cataloga, te crucifica sin ni siquiera conocerte, simple y sencillamente por un pedazo de imagen, ya sea como te digo en la foto o en el mismo video. Pues pregúntame. Exacto. Pero vas a ver ahorita cómo te vas a identificar con todo este caso, porque este asunto que se está volviendo emblemático allá en los Estados Unidos, este caso del caso Cafferty, que de alguna u otra forma también nos está afectando en otros países, aquí en México, por el hecho del trabajo que se está haciendo a través de las redes sociales. Esta denominada cultura de la cancelación, que tiene que ver con un movimiento que comienza hace algunos años como una forma de llamar la atención sobre ciertas causas, según esto, haciendo justicia, una justicia social y con el tema de ser, pues de alguna forma, apoyar a cuestiones medioambientales, la justicia, las causas comunes. Y entonces se ha desbordado al grado de que precisamente se han abierto ya mesas y un tono de polémicas en los Estados Unidos precisamente por estas circunstancias de cómo te puede cambiar la vida. Y resulta que Emanuel Cafferty es un hombre de 47 años, hijo de inmigrantes mexicanos, él vive en San Diego y tenía un empleo ahí medio medio, pero resulta que lo contratan para ser inspector de redes subterráneas de gas y electricidad de la ciudad de San Diego, en California, y pues le lleva muy bien, acababa de tener ese empleo apenas cinco meses antes, cinco o seis meses antes, y de hecho llega a la casa con su esposa, con sus hijos, tres hijas y sus nietos, y se van a festejar porque a partir de ese momento iba a ganar 41 dólares por hora, una responsabilidad, no tiene estudios superiores y entonces para él era un gran sueño, un gran sueño americano el haber conseguido un empleo de esa magnitud y entonces iba muy contento. Resulta que va manejando en una tarde en donde hace mucho calor, hay mucho tránsito, ahí en San Diego, en la avenida llega un semáforo, se para, baja la ventanilla y entonces saca la mano y está esperando que el semáforo se ponga en verde para poder avanzar. En ese instante un hombre lo empieza a insultar y le grita de groserías y cosas, insultos y todo, le dice, maldito racista y le toma una fotografía, le toma una fotografía que inmediatamente sube a Twitter, etiqueta, la sube a Twitter y la distribuye. Él no entiende en ese momento absolutamente nada porque además lo que él dice es, yo pensé por un momento que me estaba, que habíamos tenido algún conflicto atrás en el que yo involuntariamente me le cerré, tuvimos ahí como una situación en la que no me di cuenta y le obstruí el paso, no lo sé, pero estábamos en el semáforo cuando de repente empieza a recriminarme y a gritarme de insultos. En ese momento no pasa absolutamente nada, él sigue su camino extrañado y dos horas después le llaman de su oficina para decirle que está despedido porque en su empresa no están de acuerdo en considerar a personas que tengan tintes racistas. ¡Ah, caray! Lo más extraño de todo es que el hombre que me toma la fotografía es blanco. Los dos, mis dos jefes que determinan que yo soy racista son blancos y cinco horas después llegan a su casa, le quitan la camioneta, le quitan la computadora, le recogen todo el equipo que le prestan para la empresa e inmediatamente le entregan un documento en donde le señalan que prácticamente está bajo investigación y que está despedido. Cinco días después prácticamente ya se queda sin trabajo y ya no puede laborar. Resulta que cuando baja la ventanilla este hombre, Caffer T, hace el... según él nunca se da cuenta y nunca lo hace a propósito pero hace la mano así. ¿Explícalo? Es como el ok. El ok. Cuando todo está bien pero mueve los dedos como cuando te truenas el dedo índice de la mano izquierda. Emilio, pulgar con índice. Ajá. Que en el tono en el que ahora se maneja desde grupos de internet en donde se ha puesto mucho énfasis en el tema del racismo esta es una provocación. Lo que antes conocíamos como el ok. ¿Qué estás diciendo, Emilio? Es cerrar el índice y el pulgar en circulito y levantar los otros tres dedos. El ok. Que siempre en Estados Unidos ha sido ese ok. Ahora, desde el 2007... Cuando le haces así como que frotas el índice. Eso está persignar, por ejemplo, ¿no? Cuando persignas así. Esa forma ahora se está tomando desde el 2007 para una serie de grupos como una provocación al racismo. ¿Qué onda con los gringos? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el asunto de los tres dedos levantados que es como una W y el circulito es una P. Entonces, es white power, poder blanco. Así es como ellos lo han interpretado. Y en muchos movimientos en los cuales se ha manifestado la gente en este asunto del racismo, los que están a favor o en contra de los negros o los afroamericanos, hacen este movimiento del ok haciendo esta provocación. Entonces, eso lo lleva justamente a que lo cataloguen como racista. Resulta que el hombre que le toma la fotografía, cuando él dice es que esto es imposible, yo ni siquiera me di cuenta. Es más, yo no sabía que esto existía. Yo ni tenía la menor idea de que realmente este signo como ahorita lo acabamos de hacer o este ademano o esta seña existiera. Porque esto se... pero, ¿y cómo te defiendes eso? Lo lincharon en... Lo lincharon en las redes, lo linchan, lo despiden. ¿Qué está pasando, caray? La NBC se da la tarea de investigar y resulta que dan con el paradero del hombre que le toma la fotografía que le dice, bueno, yo creo que sí exageré un poco, ¿verdad? A lo mejor ni era cierto. Ya le jodeó la vida. El problema es que se da de baja en Twitter, quita el poste y quita todo, pero ya realmente ya nadie le regresa el empleo a este hombre, a Cafferty. Lo que hace Manuel Cafferty es... ¿Lo denuncia? No, porque no le creen. Entonces, lo que hace él es, bueno, pues ahora pues busco trabajo, estoy buscando trabajo, pero ¿qué pasa? Lo primero que hacen en Google es poner mi nombre y aparezco catalogado como racista y entonces lo que hay ahora y lo que provocan es este asunto, la cultura de la cancelación que se ha llamado así. ¿Cómo funciona esta cultura de la cancelación? Muy simple. Alguien te ve haciendo algo, alguien supone que tú estás cometiendo alguna arbitrariedad, una injusticia o estás teniendo alguna complicación contra una justicia social, te toma una foto, te etiqueta, se encarga de etiquetar a la empresa en la que trabajas y los medios en los que te desarrollas o los espacios para que en ese momento todo mundo conozca esta parte y además tiene contacto con algunos influencers a los cuales les manda esa información y entonces automáticamente en una hora ya estás repartida con esa fotografía a nivel nacional, luego mundial y finalmente la empresa a la que trabajas no aguanta la presión y decide dar por terminado los contratos. ¿Cómo te defiendes de eso? Y entonces lo que hace esto es decir que la empresa dice ¿sabes qué? Yo no quiero broncas, bye, hasta luego. Y entonces esto es lo que ha hecho un movimiento muy importante entre periodistas el New York Times, el Washington Post, incluso escritores, la escritora de Harry Potter Rowling también en algún momento dijo algo así como yo no entiendo esta parte de la transfobia y el transhumanismo y la empezaron a catalogar como homofóbica y de allí no ha podido levantar todo este todo esta estigmatización que le tienen de ahora resulta que entonces está en contra de los homosexuales y se vuelve así. Entonces lo que dicen ahorita por ejemplo muchos de los periodistas y los escritores y autores es de esto empieza como una causa social como un periodismo social o una causa a lo mejor justa de decir ah este se extracionó en un lugar de discapacitados y te toman una foto y oiga que onda con este cuate pero ahora ya se ha vuelto como un asunto de creer que ya todo el mundo es el justiciero social que México o que el mundo esperaba y que ya realmente no tienen ni idea o sea tú puedes llegar a pararte en un lugar porque a lo mejor te dices ay traigo un retortijón en el estómago y te paras y en ese momento llega un cuate y te toma la foto y vean este cuate vean este cuate de imagen ahora resulta que se estaciona y entonces ya ya no tienes capacidad de justificarte ya no tienes esa oportunidad de decirles a ver no espérenme o sea me estaba dando un cólico o sea lo que sea prácticamente empiezas ya a formar parte de un grupo de cual te conviertes en el punto central para estarte hasta que les toque Emilio si exacto hasta que les toque y eso se ha convertido en una situación aquí en México tenemos un caso de una maestra que se llama Elena Cuetaro no sé si lo escuchaste una maestra de primaria que hace un tiktok imitando a Paulina Rubio y hace un video en donde hola no sé qué pero como que actúa medio raro por un video que efectivamente Paulina Rubio subió en donde parece que anda como en otro planeta y entonces ella le hace como la parodia inmediatamente después de que el tiktok sube le hablan de la escuela y le dicen sabes que estás despedida porque eres un mal ejemplo para los alumnos entonces la maestra le dice oye espérame espérame o sea lo que yo haga en este rollo en mi vida además no digo groserías no le falto al respeto es un chiste y la corrieron un empleado del ayuntamiento de Tlanepantla llega se baja se estaciona bloquea un lugar de personas con discapacidad se baja le pregunta algo a uno de sus compañeros y se sube al coche y en el momento que se está regresando un cuate le toma una foto y le dice ahora ya los del ahora ya los del ayuntamiento también se pueden estacionar ahí y este cuate no tiene nada y lo corren ay que terrible una foto te puede costar eso el mejor empleo de su vida dice